Saben una cosa, soy una persona a la que no le gusta batallar y tristemente para mi desgracia vivo en un lugar en el que constantemente hay problemas de energía y a cada rato se está yendo la luz por lo menos tres veces a la semana se va la luz en la casa. Si ustedes se acuerdan hace una semana subí un video acerca de que me había conseguido un no break, un UPS para evitar este tipo de situaciones y vaya que ha funcionado porque se sigue yendo la luz igual que siempre pero por lo menos mi computadora ya no tiene que sufrir por esos apagones. La situación es que todos los demás aparatos electrónicos, los de mi setup que son los que realmente me importan mucho, esos sí que sufren cuando se va la luz, si estoy jugando en consola se apaga, si estoy grabando un video la mezcladora de sonido se apaga, entonces no puedo grabar con el micrófono. Si estoy transmitiendo en vivo se me va el internet y se apagan las luces y todo y tengo que esperar a que regrese la luz para poder reanudar mi transmisión en vivo y eso sí regresa la luz que normalmente no es como que tarde mucho en regresar la luz, a veces se va y a los dos segundos vuelve pero esos apagones afectan los demás aparatos electrónicos y todo. Ese UPS que compré sí ha servido bastante, mi PC no se ha apagado ni una sola vez pero la cuestión es que solamente alcanza para un monitor y la computadora, fuera de eso todo lo demás se muere. Para esto los amigos de Chicago Digital Power me dijeron Epsilon ya no sufras más, te vamos a enviar el aparato más poderoso que hayas visto en tu vida y aquí lo tengo. O sea, está aquí abajo pero no lo levanto porque pesa como 50 toneladas, o sea el otro pesaba mucho, este pesa el doble o el triple. ¡Ay, joder! Ok. ¡Esto! En serio sí pesa muchísimo, pesa muchísimo. Este es un UPS. No lo puedo levantar, a ver, aquí lo apoyo. Este es un UPS. UPS Online, o sea es un poquito diferente al otro que yo les había mostrado, pero además de ser UPS Online es mucho más poderoso que el anterior. El que yo tengo es de 1200 VA y de 750 watts. ¿700 watts? ¡Hájale! Ya no me acuerdo. No, pero creo que sí. 700 watts. Este es de 1800 watts y 2000 VA. Ya lo bajé porque ya no lo aguanto. La cuestión es que este, me dijeron los amigos de Chicago Digital Power, este te va a levantar no solo tu computadora, no solo tus dos monitores. Te puede levantar todo tu setup completo para que si tienes problemas de energía no se te apague ni una sola cosa. Así que en este video, no lo he usado, ya lo tengo desde hace unas semanas y no lo he probado, no lo he usado. Así que en este video, ahorita en este momento, voy a comprobar si es cierto que puede encender todo mi setup solamente con las baterías de este UPS. Me volví a cansar levantándolo, no puede ser posible. Pero primero, les quiero explicar cuál es la diferencia porque el otro que yo tengo es un UPS normal, un no-break normal. Este tiene por nombre UPS online. El online no significa que se puede conectar a internet, no. Lo que significa es que a diferencia del otro, ¿cómo se los explico de forma sencilla? Todos los UPS tienen un sistema que se llama de doble inversión. Es decir, toman corriente alterna, que es la que viene de nuestra casa, y la invierten para convertirla en corriente continua y de esa forma cargar las baterías del UPS. Después, la vuelven a convertir en corriente alterna para poder proveer de energía a los aparatos electrónicos que tú tienes conectados aquí. La cuestión es que un UPS normal no hace esa doble inversión a menos que se vaya la luz. El UPS online hace esa doble inversión todo el tiempo. ¿Esto de qué te sirve? Pues simplemente, la segunda corriente alterna, recordemos que la primera que viene de nuestra casa, es una corriente alterna sucia. Llena de ruido, llena de mucha... ¡Está mal! Digo, ¿no te ha pasado que de pronto alguien enciende una plancha o el horno de microondas o algo, y sientes como que la luz de tus focos de tu casa se disminuye o algo así? ¿O que de repente el regulador de voltaje de tu PC empieza a sonar por los bajones de corriente y todo eso? Es que así es la corriente eléctrica de nuestras casas. Va fluctuando demasiado y esos picos altos y esos picos bajos a la larga le hacen mucho daño a los aparatos electrónicos. Reducen la vida útil de estos. La doble inversión sirve para tomar esa corriente alterna sucia, la convierten en corriente continua para después volverla a convertir en corriente alterna, pero esa segunda corriente alterna es mucho más limpia y mucho más estable que la primera. Es decir, conserva mucho más estable la energía para tus aparatos electrónicos, aumentando así el tiempo de la vida útil de estos. Muchísimo, porque si invertiste, digamos, 30 mil, 40 mil pesos en una computadora, 100 mil pesos en un servidor o algo así, uno de estos te va a servir muchísimo. Ni siquiera se alcanza a ver en la cámara, creo. ¿Cuánto le echo? ¿Como unos 20 kilos? No sé, la verdad no tengo idea de cuánto pese, pero está más pesado que el otro. Veanlo, de hecho lo puedo encender desde aquí, para que vean, y enciende por un rato. ¿Oyen eso? Tiene un ventilador, porque como todo el tiempo está haciendo la doble inversión, necesita un ventilador para disipar el calor, pero lo puedo encender desde aquí. Tiene 75% de batería, que en teoría debería alcanzarnos para hacer esta situación. La cuestión con este, cuando me lo mandaron la primera vez, es lo siguiente. Tiene este enchufe, este es su enchufe, ustedes lo pueden ver aquí, y pueden decir, oh, es un enchufe normal, común y corriente. Pues no, porque si lo ven de frente, se dan cuenta que no es para nada normal. Tiene uno de los enchufes de la clavija. Está al revés, yo jamás en mi vida había visto uno de estos, entonces le pregunté a la banda de Chicago Digital Power, y me mandaron un adaptador para poder conectar. Este, es este de aquí, miren. Me mandaron este cacharro, que es este, como una especie de adaptador, que tiene su clavija normal para conectarlo a esto. Ahí está. Si pueden ver, ahí tiene una de las conexiones con la, con uno horizontal. Yo jamás en mi vida, yo no sabía que existían estas conexiones, pero, bueno, es un descubrimiento que para la próxima que me lo tope, no me voy a sorprender demasiado. Entonces, esa es la funcionalidad de este UPS, en ventaja a los demás. Sirve para proteger mejor tus equipos y garantizar que no se vayan a apagar, además de que puede ayudar a incrementar la vida útil de ellos por la energía, la corriente eléctrica más limpia que otorga. Ahora vamos a conectarlo y ver si es cierto que puede levantar todo mi seto, es decir, la consola, porque aquí tengo varias cosas. Tengo la consola de videojuegos, tengo la mezcladora de sonido, tengo dos monitores, tengo el modem de internet, tengo la computadora de 750 watts, tengo unas lámparas que utilizo para la iluminación, para que los videos se vean mucho mejor. Tengo varias lámparas y además tengo la cámara, que también tiene que ir conectada a la corriente eléctrica. Es decir, son muchos aparatos. Vamos a ver si podemos encender todo el setup, nada más con las puras baterías de esto. Lo que voy a hacer ahora es apagar la computadora, voy a apagar absolutamente todos los aparatos y voy a desconectar el no-brake anterior y voy a conectar este nuevo. Una vez que esté conectado, sin conectarlo a la corriente ni nada, voy a empezar a prender todos los aparatos electrónicos, a ver si aguanta toda la carga de corriente que le vamos a dar. Así que, vamos allá. Listo. Ahí está ya conectado el UPS. Está ahí conectado a su adaptador. Y está jalando. Todo bien. Acabo de encender algunos aparatos de los que están conectados. Vean, este enchufe que está aquí, este multicontacto, todos esos enchufes que están en ese multicontacto, absolutamente todos están conectados a este UPS, más la computadora, más los monitores y todo. Ya tengo encendido este monitor. Este monitor. Está encendida la mezcladora. Está encendido el modem del internet. Vamos a ver si jala una de las luces. A ver. Ahí está, mira. Una de las luces de fondo. Está encendida. Vamos a encender la consola. ¿Por qué no? Vamos a encender la consola también. Y ahorita, ahorita que todo esto haya terminado, que enciendan estos aparatos, no quiero arriesgar la computadora todavía. Primero voy a desconectar el UPS. Y si todo esto queda encendido, voy a empezar a encender todas las demás cosas. Una por una. A ver hasta dónde aguanta el UPS. Y a ver si alcanza a mantener todo encendido, por lo menos durante unos... Híjole, pues es que con que te los mantenga encendidos por cinco minutos, te basta para apagar tus cosas, ¿sabes? Se te va la luz. Cinco minutos es lo que necesitas para apagar absolutamente todo. Guardar tu trabajo y empezar a apagar cosas. Yo creo que eso es lo que vamos a intentar ahorita. Ya encendió la consola. Ahí está. Déjenme, le bajo el brillo a esta cámara. Aquí está ya la consola encendida, mezcladora y todo. Esto lo vamos a dejar así jalando y voy a bajar a desconectar el UPS. Nada más lo voy a desconectar y ya. A ver si nada se muere. ¿Listos? Allá vamos. Aquí está el cable. Una, dos. Sonó. Sonó el UPS y adivinen qué. Consola encendida, luces encendidas, mezcladora encendida. Sigue pitando porque la batería se está consumiendo. Entonces básicamente me está advirtiendo que la batería está en descenso. La batería es esta de acá arriba. Está descendiendo. Voy a encender la PC. Allá va. Ya con eso tendríamos todo. Todo, todo, todo encendido y jalando. Las luces, la cámara. Bueno, puedo encender la cámara también. La cámara también ahí encendida. Miren. Prende la cámara. ¿Cómo no? La cosa es que ahorita estamos en tiempo contrarreloj. No sé cuánto tiempo se va a tardar en encender la PC. Vamos a cambiarle aquí al monitor a PC. Ahí está. Vean que está todo encendido. Está la computadora. Las lámparas. Los monitores. Ambos monitores. Mezcladora. Consola. Modem de internet. Todo funcionando. Y el UPS todavía está al 50%. Quiere decir que decía que estaba al 75%. Pero yo creo que ya estaba menos del 75%. Claro que todo esto lo estamos haciendo sin estresar demasiado la computadora. Porque la computadora ahorita no está consumiendo sus 750%. Para eso tendría yo que estar jugando y haciendo muchos procesos. Estar usando la gráfica y el procesador al 100% para que eso ocurriera. Así que ahorita de momento el no-break no está sufriendo en carga. Y está siendo capaz de encender todos y cada uno de mis aparatos que tengo aquí. Incluyendo la cámara. Vean la cámara está encendida. Todo está jalando. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Todos y cada uno de mis aparatos del C-Top están encendidos. Y el UPS ya lleva como 5 minutos jalando. Y no se ha apagado nada. Con pura batería está jalando todo. No puede ser. Voy a conectarlo otra vez. Vamos a bajar a conectarlo. Vamos a ponerlo. Y sigue al 50%. Vean que sigue al 50% el UPS. Vamos acá a conectar esto. Ahí. Y ahora que está conectado. Ya deja de pitar. En este preciso momento ha dejado de estar pitando el UPS. Porque dejó de usar la batería. Y vaya que protegió. Vaya que protegió. Cuando me dijeron que iba a levantar todo mi C-Top completo. Se me hacía difícil querer poder encender todo este C-Top solo con baterías. Pero se puede. Se puede. Ahora entiendo por qué pesa una tonelada este UPS. No sé de qué tamaño serán las baterías que tiene adentro. Y los inversores. El inversor que tiene. Pero. Pesa muchísimo. Hasta estoy sudando de estarlo moviendo. De estarlo cargando y moviendo de lugar. Me voy cansado. Pero cumple su trabajo. Ellos me prometieron que me iba a levantar absolutamente todo. Y vaya. Que si. Lo está haciendo. Y de maravilla. Porque son muchísimos aparatos eléctricos. Wow. No. Me puedo creer. Todo lo que soporta este UPS. En cuanto a cualidades. Sigue siendo igual que el otro. En cuanto a las. A las. A las cualidades que tiene. Pero la ventaja. Es esta parte que les digo. Incrementándole la capacidad que tiene. De 2000 VA. Y de 1800 watts. Dejando eso de lado. También. Tiene esta funcionalidad. Que les comentaba yo. Que es el. El UPS. Online. Que lo que hace. Es precisamente. Mantener tus equipos. Con una corriente. Más estable. Más limpia. Y que de esa forma. Pues puedas incrementar el tiempo. De su vida útil. Y también al mismo tiempo. Te garantiza. Que cuando se vaya la energía eléctrica. No se te van a apagar. Porque en un UPS normal. Todavía queda como que esa. Ese pequeño porcentaje. De probabilidad. De que cuando se vaya la corriente eléctrica. Se te pueden apagar tus aparatos eléctricos. Con este no es. Está hecho para eso. Básicamente. Para cuando definitivamente. Tienes un aparato. Que no quieres que por nada en el mundo. Se vaya a apagar. Como un servidor. Una computadora de trabajo. Etcétera. Etcétera. En mi caso. Pues. No quiero que nada de esto se apague. Cuando yo estoy trabajando. Porque si estoy grabando un video. O estoy haciendo una transmisión en vivo. Pues sería muy lamentable. Que se llegara a apagar alguno de estos. Así que. Pues ahí estamos. Ya ni siquiera. Ya ni siquiera puedo levantar la cámara. Me estoy grabando el pecho. Pues así está. Así está. De verdad. Muchas gracias a la banda de Chicago Digital Power. Por habernos mandado. Este. Poderoso. UPS. Que gracias a este. No se va a apagar absolutamente nada. Cuando esté en vivo. A menos de que se vaya la corriente eléctrica. En toda la colonia. Y que se apaguen los. Los postes. Que traen la señal de internet. Creo que aunque se vaya la luz. No se nos van a apagar los streams. Eso espero. Así que. Pues nada. Este es el video que traemos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. No se olviden de apoyarlo. Fuertemente con su like. Con su comentario. Déjenme aquí en la parte de abajo. Si ustedes también se les va la luz continuamente. En donde viven. Porque a mí sí. Y vaya. Que he sufrido bastante. Pero a partir de hoy. A partir de hoy. Jamás en la vida. Cuídense gente. Les mando un grandísimo abrazo. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Yo soy Epsilon. Me despido. Y nos vemos la próxima. Chao. Ahorita están escuchando el audio del video más feo. Porque es el audio directo de la cámara. El otro era con el micrófono. Este micrófono que está aquí. Pero pues. Como apague la computadora. No puedo grabar el audio. En la PC. Así que. Bueno. Ahorita están escuchando el audio un poquito más feo por la cámara. Pero ahí está. Cuídense gente. Chao. No puedo grabar el audio. 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 ¡Gracias!